Si veo que tiene apoyo, salgo a buscar, o prometo, invocar al Titan Speakerman. Muy bien a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo, también en mi canal de WhatsApp, mi canal de difusión de WhatsApp, que lo tenéis abajo en la descripción y no me estáis siguiendo. Canal, abajo en la descripción y primer link del comentario, ¿vale? Así que ahora mismo sígueme en el canal de WhatsApp para estar al tanto de todo y estar conectado. Amigos míos, hoy os traigo una vídeo reacción donde vamos a reaccionar a un top, como hacíamos de costumbre. A partir de ahora voy a intentar meter más vídeos ya de cámara, ya estamos pillando una rutina, así que vamos a intentar meter los vídeos de cámara ya, de vídeo reacciones, de series, de trailers, de yo qué sé, lo que vaya surgiendo. Así que chicos, si queréis más vídeos de este estilo, dejad un buen likeazo ahí abajo. Y ahora vamos con el vídeo. Hoy vamos a ver 5 Speakermans captados en cámara y vistos en la vida real. Ya sabéis que hemos reaccionado a diversos vídeos de este estilo, pero hoy venimos a reaccionar a este y la verdad... Tengo mucha curiosidad en saber cómo puede ser, qué nos podemos encontrar. En fin, no tengo ni idea, pero de seguro va a ser muy top. Así que estamos listos para reaccionar y vamos a ver qué nos encontramos. 5 Speakermans voz captados en cámara. Este es el vídeo correcto, así que vamos allá. 3, 2, 1, ya. A ver... A ver qué nos encontramos, tengo miedo. Por cierto, canal abajo en la descripción. Si muchas personas de Speakerman te seguro sabes que existe un malvado jefe de todos esos aterradores parlantes andantes, pues sí, hoy hablaremos del gigante, Speakerman Boss. Y es que... Titán Speakerman. Puede haberlo captado en la vida real. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tío. Número 1. En este primer vídeo tenemos a este desconocido streamer, el cual jura haber captado en el juego a Speakerman Boss. Veamos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Oh my God. Pero según lo que ven mis bellos ojitos, ese parece ser el mismísimo Speakerman Boss. No puede ser. ¡No! Vale, pero es un juego. No me sirve. No me sirve. ¿Qué hace ahí? Demetido como siempre. A ti no te llamaron amigo. No me sirve. Bueno, parece que alguien acabó con el reinado de Speakerman Boss. Número 2. Para este segundo vídeo, tenemos algo un poco más... Ese es un juego. Si, amigos, este youtuber es Jay Hills, pues habría grabado la verdadera mecha de Speakerman Boss versus Cameraman Boss. Bien. Yo te creo. Pero mi regoleta no. Vale, supone que lo capta con el dron, pero realmente yo creo que no, tío. No me cuadra, tío. Yo... No sé. Desde luego, el Skibidi Toilet es mega falso. No es verdad, chicos. Este no es verdad. No puede ser. Pero es surrealista, colega. Vale. El siguiente. Aquí tenemos a un gamer que lucha contra el verdadero dios. Mejor dicho, contra Speakerman Boss. Ah, sí, te quería agarrar, puerco. O por Dios, qué miedo. Yo pensé que era solo con uno, pero resulta que... Pero vamos a ver, eh... ¡Son juegos! ¡Yo quiero ver a Speakerman en la vida real! ¡The real Speakerman in real life! ¡No me enseñes esto! Chicos, comentadme abajo qué opináis de estos vídeos, porque la verdad es que... Bueno, mataron a un inocente. Ha, qué inocente. Mataron a Speakerman Boss. Merecido. No, mentira. ¡Eso tiene que ser una broma! Número 4. Ok, tenemos nuevamente a J. Hills aquí. ¿Qué clamará esta vez? Ni idea. Lo averiguaremos. Lo vemos muy tranquilo con su cajita feliz. Un sospechoso. Vale. En cuanto a esto, misterioso. Muy misterioso. Amigo, ¿por qué solo vemos a Skibed y Toadler? ¡No! ¡Bongo one! ¡And the normal one! ¡Oh, my God! ¡Guys! ¡No! ¿Dónde demonios está Speakerman? Te pasaste estafador. Creo que el estafador resultó estafado. Esto fue más falso que cuando fingías enfermarte para no ir al colegio. Si esto hace gracia... Madre mía. Si esto es gracioso... Chicos, no sé qué opináis, pero... Me decepciona un poco este vídeo, eh. Un poquito. Porque me esperaba encontrar a Speakerman. Número 5. Pero para terminar por fin con esto, tenemos aquí a otro gamer. No se cansan de jugar estos güeyes. Estoy cansado del mundo. Cameraman vs. Speakerman 2 en mecha real no puede ser. Mira, voy a parar el vídeo porque básicamente no acabamos de ver lo que realmente queríamos ver, que es un Speakerman real, un Titan Speakerman en la vida real captado en cámara. No lo estoy viendo. Solo he visto videojuegos. No me sirve. Lo siento. Vengo a buscar la realidad de The Real, The Real, The Real. ¿Vale? Porque lo que vengo a buscar es que me presentes o que me enseñes a un Speakerman en la calle. Yo quiero verlo. O en un campo de fútbol. O en un bosque. Pero no me traigas videojuegos, por favor, que eso es más falso. Es más falso. Es más falso que yo con dos millones de seguidores. Entonces, os vengo a proponer una cosa. Ya que este vídeo es falso. Si veo que el vídeo tiene apoyo, ¿vale? Aunque el vídeo sea falso. Si veo que tiene apoyo. Si veo que me seguís en mi canal de Whatsapp, ¿vale? Salgo a buscar o prometo invocar al Titan Speakerman. Para mí, de los Escribir y Toilet, es el que más me gusta. De hecho, vamos de rojo hoy. Así que si queréis que invoquemos o busquemos al Titan Speakerman en la vida real, deja tu like ahí abajo, comparte el vídeo y comenta Titan Speakerman o Speakerman o lo que te salga a ti del culete. Y yo te prometo que en el siguiente vídeo buscamos a Speakerman en la vida real. Así que chicos, poco más. Dejadme en comentarios qué opináis de estos vídeos. Si creéis que son realmente una auténtica estafa o no. O es un entretenimiento. Y poco más. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un abrazo. Bye. Un saludo.